Un saludo al Mayor General Estrada, Comandante General de la Guardia Nacional Bolivariana. Felicitaciones en su día, Guardia Nacional, por favor. Muy buenas tardes, mi Comandante en Jefe. Muy buenas tardes al pueblo de Venezuela, a todas las autoridades que nos acompañan acá en este bello acto del 87 aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana. Los 78.748 hombres y mujeres de nuestra Guardia Nacional nos sentimos contentos, complacidos con la ratificación de nuestro pueblo, de su liderazgo en las elecciones del 28 de julio del 2024, donde se ha decidido que usted sea el guía, motor de nuestra revolución y de nuestra patria. Igualmente, mi Comandante quería significar unos logros que se han podido hacer dentro de la institución de la Guardia Nacional Bolivariana, como es la creación de la doctrina de los garantes de paz en el mantenimiento, control y restablecimiento del orden público, basado siempre en el respeto a los derechos humanos y que pudimos observar en estos recientes días la aplicación de esa doctrina. Creamos un manual que se hizo llegar a todos los comandantes en el Comando Estratégico Operacional, igualmente se le hizo llegar a todos los comandantes de policía a nivel nacional para garantizar las operaciones basadas en esta doctrina y que nos aseguraran el éxito en la misión. Tuvimos estos actos de violencia originados por traidores a la patria que quieren entregar nuestro territorio y la sorpresa fue, la acción fue contundente de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y de nuestro organismo de seguridad ciudadana. Igualmente, en el camino de la expansión y la municipalización de la Guardia Nacional Venezolana, enmarcada en el Plan Ayacucho, se ha logrado la activación de dos comandos nacionales, como lo es el Comando Nacional para el Ecosocialismo y el Comando Nacional de Seguridad Vial, para poder tener presencia en todas las troncales y vías principales de nuestra República. Igualmente, se están creando tres comandos de zona, uno en el sur del lago del estado Zulia, uno en el eje Guatire-Guarena-Barlovento y el Comando de Zona recién creado en la Guayana-Esequiba. Igualmente, tenemos dos grandes, la creación de la dirección contra el terrorismo, que está generando mucha inteligencia y la hemos podido poner en práctica en estos días, donde hemos logrado llegar hasta las casas de estos traidores, una vez que han cometido estos hechos vandálicos. Para asegurarnos la profesionalización de nuestros Guardias Nacionales, hemos también hecho los convenios necesarios con la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad y hemos podido graduar la cantidad de 8.574 Guardias Nacionales que se han graduado en técnicos superiores, mención seguridad ciudadana, mención servicio policía y mención de investigación policial. Asimismo, 14.000 hombres le hemos dado la acreditación de saberes por este mismo convenio que hay con la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad y hemos podido reconocer su antigüedad, su experiencia en el trabajo dentro de la Guardia Nacional y ahora son técnicos superiores acreditados universitariamente. En la operación Gran Cacique Huaycaipuro tuvimos la gran experiencia de poder mantener, controlar el orden interno de siete establecimientos penitenciarios donde logramos eliminar la base de la organización criminal que oprimían a nuestro pueblo. Así pudimos acabar con esa base en Tocorón de ese grupo estructurado de violencia, el Tren de Aragua, donde pudimos eliminar y capturar varios de sus integrantes y continuamos con la inteligencia y la búsqueda para la captura del resto de sus integrantes. Igualmente, mi comandante, creamos 23 casas de justicia y paz donde todos los detenidos que están a la orden de los comandos de zona pasarán a esas casas de justicia y ahí nosotros a través del Ministerio del Interior, Justicia y Paz podemos garantizar de que le llegue su defensa, que los fiscales de sus casos promuevan el proceso penal y también los jueces lleguen hasta esos centros de justicia tipo 3 para poder agilizar el proceso penal de los detenidos que están siendo procesados por los distintos delitos. Igualmente, en el trabajo de antidroga, que es una especialidad fuerte de la Guardia Nacional, hemos incautado, en comparación con el 2023, un 34% por encima. 84 toneladas llevamos ya incautadas. 84 toneladas llevamos ya incautadas con el trabajo de inteligencia, con el trabajo en conjunto con los organismos de seguridad del Estado, con la aplicación de las urras de combate con el sistema defensivo territorial y le estamos dando la batalla frontal al delito antidroga. En materia de bienestar para nuestro pueblo, como nos señala la Constitución, que es la participación activa del desarrollo nacional, hemos logrado a través de las Bricomiles, mi comandante, la atención a 2.137 centros de salud, igualmente a 330 centros de educación donde han sido atendidos nuestro pueblo, donde hemos estado ayudando para que nuestro pueblo tenga esa atención inmediata, tanto de salud como en educación. Igualmente, mi comandante, hemos realizado 528 jornadas sociales a nuestro personal de Guardias Nacionales y también hemos creado un plan importante que ha generado mucha expectativa dentro de nuestro personal, como es el plan Barrio Tricolor Sentinela. Hemos visto, copiado lo que es el Barrio Nuevo Tricolor, que es una gran misión de nuestro Estado y la hemos llevado a nuestra Guardia Nacional, donde hemos beneficiado ya a 2.350 hombres, donde hemos llegado, tocado su casa, la hemos reparado, le hemos pintado su frente, hemos visto qué bienes le hacen falta al Guardia Nacional y hemos estado en contacto, contacto con ese hombre y mujer que está defendiendo a nuestra patria, con nuestros recursos propios y ese es un plan que lleva a futuro para que en algún momento podamos decir misión cumplida. El resto, todo el personal de la Guardia Nacional ha sido atendido en la reparación de sus casas, en la remodelación y en las ayudas de bienes para que vivan bien y tengan una comodidad en sus hogares, mi comandante. Y para finalizar, hemos demostrado la lealtad con nuestro pueblo y cuente usted con estos hombres y mujeres de nuestra Guardia Nacional que vamos a seguir de pie, defendiendo a nuestra patria. Y sumando nuestro granito de arena para que nuestros venezolanos y venezolanas vivan mejor. Y como usted lo dice, buscando el consenso del bienestar y recuperar el bienestar de todos los venezolanos. Muchas gracias, mi comandante.